que nos acompañe en el espacio de la entrevista en este 2 de noviembre. Y le vamos a dar la bienvenida al espacio de la entrevista al padre Luis Ayala, a quien todos hemos conocido porque estuvo aquí muy cerca en la colonia San Benito, pero ahora está destacado allá en Santiago de María, en el departamento de Usulután. Padre, un gusto recibirlo. Un gusto realmente estar con ustedes y en este día importante, como es el Día de Difuntos, por toda esa tradición que ya ustedes hicieron esa presentación, y obviamente cómo se celebra en El Salvador, pero también hablar un poco sobre el significado de la muerte en todas las culturas del mundo. Padre, ¿por qué tenemos tanto miedo los seres humanos a hablar de la muerte y abordar el tema en sí? Sabes de que esta ha sido una pregunta en las grandes culturas del mundo. Los estoicos, los epicuros, los maniqueos se hicieron esta pregunta y era una continua pesadilla en sus vidas. Y solo hasta la llegada de Jesucristo, básicamente la muerte de alguna manera queda derrotada. Antes de Jesucristo podemos hablar de un antes y de un después sobre la visión que se tenía hacia la muerte. Y todos estos pueblos, el mismo Nirvana, las culturas occidentales que buscaban la concentración, evitar el dolor y todo, era una forma de querer eliminar la muerte. Pero el único que trae una propuesta concreta, real, que destruye la muerte para dar vida, es Jesucristo. Entonces la visión está en un antes y en un después. Del cristianismo para acá, la iglesia católica en la cultura occidental y hoy en el mundo entero, ha dicho, ha sostenido, predica y sostiene la fe de que la muerte no es el final de la vida. Es decir, que es una transición. Y es una transición para una etapa diferente en donde se prolonga la vida, ya no de una forma tanto material, sino de una forma trascendental, espiritual. Porque el contenido es así. La otra pregunta que se hacían era, ¿tenemos un alma inmortal? Esto se lo hicieron los griegos. Y gracias a Dios, al final, pues, se llega, sí tenemos un alma inmortal. Y esta alma inmortal es la que nos permite a nosotros este curso para continuar viviendo. De tal manera que el cristianismo ha eliminado, en sentido estricto, la pesadilla de la muerte. Y de ahí para acá, nosotros por eso le damos culto. Esto es importante. O sea, lo que nosotros estamos celebrando hoy, cuando nosotros vemos que llega la gente a los cementerios y todo eso, ahí no estás celebrando la muerte. Ahí tú sientes como que estás con una persona que está viva, que te está oyendo. Le llevan mariachis, veíamos ahí, llevan comida, les ponen ayotes. Ese podría calificar como un reencuentro. Es que aquí, bueno, y ustedes ya lo mencionaban y es cierto, nuestro culto a la muerte se remonta a tiempos precolombinos. Es decir, nuestros pueblos indígenas, nuestros aborígenes, tenían un culto particular a la muerte. Y sentían esa cercanía entre los vivos con los muertos y de esta manera se encontraban para poderles celebrar. Aquí cuando nosotros vemos todas las expresiones muy coloridas, ¿no? Y con tantas expresiones también singulares, el alcohol también a veces se lleva al cementerio, la comida, los ayotes, los mariachis, etc. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando desde una cosmovisión precolombina? Es la vida. O sea, nosotros no estamos celebrando de que el hombre esté ahí muerto. No, estamos compartiendo con esta persona que en un lugar se encuentra y que de ese lugar entramos en comunión con él. Los seres queridos nos encontramos de esta manera. Entonces, yo pienso que lo que nosotros hacemos justamente es darle un culto a la vida. O sea, no es culto a la muerte, es un culto a la vida. Y nos encontramos ahí, recordamos las experiencias, las vivencias, las alegrías, las penas, las tristezas que pudimos haber vivido con estas personas. Entonces, es un momento singular. Yo por eso decía, ponía hoy en mi cuenta de Twitter, que no se pierde este día de ir al cementerio. ¿Y si tiene un dolor, un resentimiento contra esa persona? Existen una serie de elementos, porque no todos los seres humanos afrontamos la pérdida de un ser querido de la misma manera. Hay familias que entran en una fase de luto, sobre todo en estos días cuando se tiene que ir al cementerio por costumbre, por tradición, pero hay aspectos no superados. ¿Cómo puede ayudar la iglesia, Padre, a enfrentar este tipo de situaciones en determinado momento? Fíjate que es bien duro, porque cada persona enfrenta este momento de distintas maneras. Pero nosotros lo que tratamos de infundir en las personas es que deje ir a ese difunto. ¿Cuál es el problema? Te aferras tanto a esa persona que la persona ya murió y tú sigues todavía con una mentalidad como que sí, y lloras y lloras el luto normal para superar. La muerte son seis meses. Después de seis meses, si la persona sigue todavía enfrascada, hundida en esta dimensión, hay un problema que tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros sintamos que nos duele porque es como que te arrancan parte de tu vida. Pero ya que nos quedemos anclados en esta dimensión, soltemos a esa persona. Ella ya murió, está junto a Dios y desde la fe sabemos de que no está muerta, que está viva, pero está en una dimensión distinta. Entonces tenemos que liberar definitivamente a esa persona. Yo sostengo una teoría, que digo que cuando a una persona a veces le cuesta superar, no a todos, no estoy generalizando, pero en algunos casos, cuando le cuesta olvidarse del difunto, es porque no se portó bien con él en su vida. Es decir, llevas un remordimiento que te afecta, y te afecta de tal manera que te acuerdas en cada momento el daño que le hiciste a esa persona y como consecuencia no se supera. Y entonces vienes y lloras. ¿Cuánta gente que la tienen también con tratamiento porque de alguna manera fuiste culpable por la muerte de esa persona? En un accidente, por ejemplo, o de otra forma. Entonces uno dice, no fui lo suficientemente atento o pude dar más hacia ese difunto, y cuando se muere vienen los resentimientos. Hay un elemento que yo leía ayer en algunos estudios sobre el abordaje de la muerte. Decía que todos los, en el caso de El Salvador, todos vemos a veces como algo, digamos, rutinario que ocurran tantas muertes en este país por hechos de violencia. El problema dice que es cuando, es a nuestra puerta que está llamando la muerte porque está afectando directamente a nuestro grupo familiar. ¿Cómo hablar de la muerte en un país también donde a veces vemos las situaciones hasta cierto punto como con cotidianidad el que muera tanta gente en El Salvador? Fíjate que, bueno, ya decía la diferencia. Una cosa es que yo vea la muerte allá y otra cosa es que la vea en mi casa. Y cuando llegue a mi caso, a mi familia o a mis seres queridos, la muerte siempre golpea. Pero también podemos caer en un problema de insensibilidad. Es decir, vemos la muerte, nos acostumbramos a vivir con la muerte, es parte de nuestro entorno, es parte de nuestra vida y ahí sí es un problema. Y hay un detalle, hay gente que se alegra incluso cuando vemos que muere, tal vez que cuando se dice, ah, es que eran delincuentes, y mucha gente dice, qué bueno que desaparecieron ya, que un mal menos para este país. Eso es más triste todavía y pasa definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido hasta el miedo a la muerte, de alguna manera. Pero que es perderle miedo a la muerte, es perder también el temor de Dios. Esto es interesante. Hay personas que piensan que todo el tiempo van a vivir y viven como si la muerte no existiera. Y viven a sus anchas, etc. Pero dese cuenta que la muerte es una realidad existencial, es parte de la misma vida. Y entonces hay un día que se va a llegar a este encuentro, por lo tanto no nos tenemos que alegrar ni con la muerte del otro, porque más temprano que tarde va a tocar tu puerta. Y ahí vas a experimentar el dolor. Y no importa que este sea delincuente, no importa que este sea ladrón, no importa que este sea inmoral, pero es un ser humano que Dios le ha concedido el don de la vida. Y como tal nosotros lo tenemos que respetar. Y nunca nos tenemos que alegrar por la muerte de nadie, porque es una tragedia, porque es un dolor. Una mamá, aunque sepa que su hijo es el peor delincuente o asesino, siempre cuando lo maten o se muera, va a sentir un dolor, porque es parte de su vida. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar esa mentalidad y de siempre tenerle temor a la muerte y sentir que es trágica y que lleve también tristeza de alguna manera. Pero padre, ¿la iglesia está trabajando en ese aspecto en específico con la feligresía? Porque a veces incluso para los salvadoreños, en medio de tantas situaciones que ocurren a diario, es difícil mantener un vínculo directo con la religión. Hay unos que sí lo hacen y que cada domingo, por ejemplo, están en la misa o que van a diferentes actividades propias de las iglesias, pero están cumpliendo las iglesias con su papel acorde a los tiempos que está viviendo un país como El Salvador, por ejemplo. Fíjate que siento que podríamos hacer más. O sea, estamos haciendo algo, pero casi no hablamos. No, sinceramente, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva, desde las veces que predicamos, o sea, poco hablamos a veces para esto. En un tiempo, en Edad Media, y un poquito después de la Edad Media, se predicaba demasiado sobre esto. Entonces la gente vivía como con un miedo escénico de la muerte, ¿no? Pero después nos vamos al otro extremo. No hablamos de la muerte, pero no, nosotros tendríamos también que recordarle a la gente y ayudarle a la gente a prepararse también para este encuentro. Otra de las cosas que es de la fe, mira, distinto afronta la muerte una persona de fe que una persona de no fe. Una persona que no tiene fe, cuando llega a la muerte a veces siente que es lo más trágico. Una persona cuando tiene fe, aunque ve la tragedia, pero ve la esperanza en medio de esa muerte. Y entonces nosotros a veces, bueno, a mí se me murió una hermanita de 15 años, de 15 años, y cuando llegó, yo lo que más valoré en esta, la actitud de mi madre, que dijo aquel texto del libro de Hope, el Señor me la dio, el Señor me la quitó. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Si es que le llamamos mal. Entonces tenemos que prepararnos también para este momento de encuentro con la muerte y lo tenemos que predicar. O sea, la Iglesia Católica yo creo que tiene que hacer un papel más en esta dimensión de hablar sobre la muerte, pero sobre todo de ayudarle a la gente, pero no verla en la cotidianeidad y tampoco que no nos importe, porque nosotros mismos podemos perder sensibilidad. Pero hay situaciones diferentes cuando un ser querido muere por una enfermedad o muere por muerte natural, ya por situaciones de la edad, pero hay muertes que son traumáticas también, producto de la violencia, producto, como usted lo mencionaba, de un accidente, y son diferentes abordajes que se tienen que hacer del tema. En efecto, cuando una muerte es prematura, entonces el impacto es, o sea, no estás preparado para eso, pero justamente ahí es donde se tiene que llevar un camino, porque la muerte no sabemos nosotros cuándo puede llegar, o sea, y por eso es que se tiene que preparar, pero claramente es distinto que una persona se muera a que la maten, es distinto a que la vida se termine de forma natural a que le interrumpan la vida, entonces sí, nosotros nos conformamos más obviamente con una muerte que sigue su proceso natural, una enfermedad, un cáncer, lo que fuera, pero es distinto, claro, cuando vienen y te matan a esta persona, el dolor es mayor, o sea, el dolor es mayor, pero de igual manera, yo creo que nosotros tenemos como Iglesia Católica que preparar a la gente en esta dimensión, y hoy en día, más que nunca, estas chicas, no sé si ustedes dieron la noticia acá, que asesinaron dos, pues una es familiar, un poco lejana mía, de apellido Benítez Quinteros, y esta niña, son de San Gerardo, ella es de San Gerardo, vivía aquí en San Salvador, y de verdad que impacta, cuando de repente te das cuenta de que mataron a 28, 29 años, entonces dices, ¿por qué pues? ¿Con qué derecho otro te arrebata la vida y todo lo demás? Eso sí te causa tristeza y te causa dolor, pero igual, o sea, tenemos que trabajar y ir en esta dirección. Es importante, creo yo, el abordaje y ver el Día de los Difuntos más allá de una tradición, porque mucha gente piensa que todo se limita a ir al cementerio, pero cree usted que se está haciendo la reflexión respectiva respecto al tema de la mortalidad del ser humano. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista antropológico, obviamente, y todo lo demás, bueno, se ve así tan... Pero nosotros desde la fe tenemos que saber infundir más la esperanza cristiana. O sea, yo siento de que cuando tú infundes la esperanza cristiana, a la gente le das motivos para esperar y le das motivos también para vivir. Tenemos que ver, por ejemplo, cuando te dice una mamá que su niño tiene dos años y de repente muere, y este niño... Yo los oía a ustedes ahí cuando hablaban también si existe el limbo o no existe el limbo. ¿Se acuerdan? Ah, porque eso decía, cuando los niños mueren sin bautizar. Es interesante esto, porque sin bautizar y, por ejemplo, un niño que va saliendo del vientre, es decir, hemos tenido casos donde hay niños que te duran una hora. ¿Qué se tiene que hacer con estos niños cuando... Bueno, lo primero que lo puede bautizar cualquiera, lo puede bautizar hasta el mismo papá, si estuviera ahí, y dice... O el mismo médico lo puede bautizar, incluso uno que no sea creyente, pero que sepa de que los papás son creyentes puede decir, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué también esto? ¿De dónde viene la palabra esto del limbo que existió en toda la Edad Media y fue hasta el Papa Benedicto XVI, que es un teólogo erudito, que dijo, mire, el limbo realmente no existe, sino que fue como... como un lugar que se creó, por decirlo así. ¿Por qué? Por el mismo sufrimiento de la muerte. Pablo dice, no quiero que ustedes vivan con la incertidumbre de que a dónde se van los que mueren. Es decir, porque siempre era una pesadilla, ¿no? Pero los niños que definitivamente no han sido bautizados, en la Edad Media se reflexionó que iban a un lugar que se llamaba limbo. ¿Qué es el limbo? Era un lugar ni de castigo, ni de gloria. Yo lo comparo como estar en congelación, y hoy diríamos estar en stand-by. No estás ni encendido... Pero no se ha pagado. Ni ha pagado tampoco. Entonces, después, obviamente, se dijo, no, Dios en su infinita misericordia no tiene esos lugares para allá o para acá en el caso de los niños, que son seres inocentes, puros, que no tienen culpa tampoco. Poníamos un caso real que pasó en Italia, de un niño que le pidió a sus papás que se quería bautizar, y los papás eran indiferentes a la religión, pero él iba a un colegio religioso y ahí los otros niños lo convencieron de que se bautizara, y todos lo ven a un niño de nueve años. Y resulta entonces que el día en que lo iban a bautizar tiene un accidente y el niño muere antes de llegar a la iglesia. ¿Qué pasó con ese niño? Ese niño fue bautizado por deseo. En su corazón él ya era hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos niños también que mueren que no tienen la oportunidad? Entonces, decirles, oh, ya no van a ese lugar más de limbo, sino pues, la iglesia dice, en la misericordia de Dios, estos niños son parte del coro celestial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que esta mañana estamos conversando con el padre Luis Ayala, quien es doctor en historia moderna y contemporánea. Ya vamos a regresar y vamos a hablar sobre la cremación y lo que ha dicho el Vaticano en las últimas semanas. Cada vez que se abre una puerta en nuestros aeropuertos, entran y salen miles de emociones. Las de los turistas que nos visitan por primera o por enésima vez. Las de los hermanos que se fueron y vuelven una y otra vez. Las de los hombres y mujeres que viajan por negocios. Por eso en CEPA continuamos modernizando nuestros aeropuertos, entrando así a una nueva era de progreso para El Salvador. CEPA, somos la puerta al mundo. RSM, Redes salvadoreñas salvadoreña de medios, te da las gracias por haberte sumado a esta campaña de prevención del cáncer de mama. Gracias a tu participación y apoyo, logramos la concientización de miles de personas. La prevención te salva. Somos RSM, Red salvadoreña de medios. Hola El Salvador, es usted. Hola El Salvador, ¿cómo estás? Hola El Salvador, eres tú. Ser gente, ¿cómo vamos? Hola El Salvador, sos vos. Hola. Sí, todos los salvadoreños, luchadores e incansables. Con mucha diversión. Recuerde su cita de 8.30 a 11.30 de la mañana. Todos somos Hola El Salvador. Hola El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de 2 de noviembre estamos conversando con el padre Luis Ayala que como les decíamos es doctor en historia moderna y contemporánea y está trabajando en la diócesis de Santiago de María allá en el departamento de Usulután y hoy está aquí con nosotros en Canal 12. Hay aspectos importantes que creo que debemos abordar. Lo que ha dicho últimamente el Vaticano sobre el tema de la cremación ¿cómo debemos entenderlo las personas estas reglas? Yo leía que se limitaba decía a siete pasos a siete reglas que se deben seguir con este tema de la cremación pero díganos usted padre. Bueno, interesante porque la congregación para la doctrina de la fe como se llama hoy llegó pues después de un análisis reflexión teológica a que efectivamente la iglesia sí acepta la cremación lo que la iglesia no acepta es que las cenizas sean dispersadas o en el mar o en un río o en la montaña donde sea ¿no? Entonces la iglesia dice no si una persona no se somete entonces no se le van a celebrar las esequias ¿qué es eso? no se le va a celebrar misa por eje difunto antes de que esta persona que haya sido cremada a los familiares se les tiene que decir mire o que deposite en una cripta o en un cementerio pero todavía más dice la iglesia que se podría aceptar tenerlo en casa pero en un lugar singular en un lugar particular casi nosotros diríamos como en una pequeña un pequeño altar un pequeño altar una pequeña cripta casera por decirlo así entonces en esos casos y que no quede accesible o a la sala o a otro lugar ¿por qué? esto es importante ellos saben de que a veces en temas de herencias o en lo que sea cuando se murió la persona hay unos que quedaron conformes otros quedaron inconformes y todo lo demás al final cuando se tienen las cenizas ahí expuestas y llega un familiar o otro hay gente que insulta al difunto ahí eso es una forma de profanación entonces la iglesia dice no vamos a permitir que el difunto que sus cenizas sean profanadas dándole insultos diciendo palabras feas o haciendo miradas o recordando cosas etcétera no entonces si se va a tener en la casa tiene que ser en una especie de cripta casera en donde esa persona descansa y repose en paz esas cenizas y no están las que hoy las tengo aquí sobre la mesa el otro día las tengo allá sobre la mesa del sofá y que el otro lo tengo aquí cerca de la cocina porque estoy cocinando y aquí lo porque le gustaba cocinar porque le gustaba cocinar entonces no y tiene su sentido definitivamente la iglesia dice no miren es que es que la vida del ser humano tiene su dignidad y hay que respetarle diferentes momentos de su dignidad porque se hablaba entonces de hay que darle santa sepultura recuerden de eso que la gente dice hay que darle cristiana sepultura es todo porque se lleva un respeto a la muerte sería la recomendación que hace la iglesia en este caso sería ir a los campos santos siempre aunque se haya cremado al ser querido es lo mejor llevarlo a un campo santo la iglesia propone como primer lugar el campo santo el cementerio que es un lugar que ha sido consagrado por la iglesia bendecido por la iglesia para que ahí después reposen los restos del ser humano de la persona en segundo lugar se crearon las criptas porque hay gente que decía bueno entonces mejor en los templos que las criptas no es nuevo viene desde el tiempo del cristianismo cuando era el cristianismo clandestino perseguido por el imperio etcétera las catacumbas de hoy en día serían como las criptas modernas en los templos entonces que puede ser en la cripta y en último lugar podría ser en este tipo de cripta casera para que ahí reposen las cenizas pero no que esté visible expuesto en un lugar cualquiera dentro de la casa eso no lo acepta la iglesia y si las personas no aceptan estas condiciones entonces se les va a negar la celebración de las esequias es decir no se va a poder hacer una misa por esas personas esa es la negación de las esequias que no se va a poder hacer un culto dedicado para que esa persona se le hagan las esequias o sea es lo que la iglesia ha dicho bueno un debate importante que no hay duda de que tiene diferentes tipos de reacciones y fíjate que hay diferentes tipos de reacciones y diferentes tipos de reacciones dentro de los mismos creyentes católicos es decir porque algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo pero nosotros desde la fe tenemos que seguir pues las disposiciones que da la iglesia y sobre todo pensando en que lo que ella dice y con que lo argumenta pues tiene su fundamento o sea tiene su razón de plantearlo de esta manera por lo tanto yo si pienso de que de que es válido que nosotros respetemos y que de esa manera es que tirar hay una un texto bíblico la cita exacta no recuerdo solo que está en Apocalipsis en donde dice que al final de los tiempos Dios va a restaurar y van a resurgir los muertos o sea resurgir los muertos es de que casi la visión que tiene el profeta Ezequiel no en donde todos los huesos van a tomar carne se volverán a tener tendones nervios etc es como la restauración de todo lo que ha muerto y vuelve a la vida entonces en este caso obviamente lo tiras al mar unos se comen hay una parte otro se lo no es que Dios no tenga poder para hacer eso pero también vas a quedar como no o sea eso la ceniza es parte de tu ser esos huesos son parte de tu ser y tirarlos así a que se vayan o sea yo siento que también tendríamos nosotros que tener si le preguntáramos al difunto mire estaría de acuerdo pero cuando dice también la escritura que polvo eres y en polvo te convertirás es una forma metafórica de estar diciendo justamente de que nosotros regresamos a esa realidad carnal de la que salimos pero también dice la misma biblia que serán restaurados entonces es interesante esta visión también vamos a ir hasta un campo santo para ver cómo está la situación en este 2 de noviembre recordemos que es el día de los difuntos muchas familias están gozando de azuetos las personas que trabajan y están descansando porque se dedica tiempo para visitar estos lugares vamos con la periodista Raquel Herrera quien se encuentra como les decíamos en un campo santo Raquel te saludamos nuevamente Manuel bueno ya precisamente continuamos desde el cementerio La Vermelca pues dándole cobertura a este día especial en el que miles de salvadoreños recuerdan a sus seres queridos que ya partieron en las imágenes ustedes pueden apreciar que ya hay personas pues que se han abocado a este campo santo a rendirle hasta este punto un homenaje a sus familiares que ya partieron en vida a esta hora de la mañana la fluencia de personas se ha mantenido un poco baja esperemos que en el transcurso del día ya pueda pues verse una mayor cantidad de salvadoreños que de forma ritual todos los 2 de noviembre pues recuerdan a sus seres queridos ustedes pueden apreciar en estos momentos que ya también hay familias que se han venido completas a recordar a sus seres queridos de alguna manera pues a traerles flores y de cierta forma sentir que están aún con ellos vamos a tratar de conversar con una de las personas que este campo santo muy buenos días estamos aquí una fecha especial para recordar a los que ya partieron siempre recordarlos porque para nosotros fueron algo muy muy especial más que todo para mí mi tío y mi padre bueno ahí teníamos las imágenes que nos está enviando la periodista Raquel Herrera desde el cementerio La Bermeja aquí en San Salvador y muchas familias padre acostumbran orar por las personas que descansan en los campos santos ¿por qué recomienda por ejemplo la iglesia que se ore en los cementerios cuando se va a recordar o a ser parte o por las almas que están en el purgatorio? interesante punto lo del purgatorio y ahí es que va unida la oración es decir los que ya los santos que lo celebramos ayer justamente el día de los santos los santos ya han sido son amigos de Dios y ya están en esa dimensión beatífica junto a Dios están en la gloria de Dios en la presencia de Dios los otros que por un u otro motivo puedan haber sido en el juicio condenados estos van en la concepción de la fe al infierno y hay una parte de gente que se arrepintió a último momento y que buscó a Dios a último momento que su conversión fue imperfecta o su purificación fue imperfecta pero hay residuos de esos pecados que estas personas cometieron etcétera entonces nosotros decimos estas personas ni van a la gloria ni van al infierno estas personas van a un lugar que se llama purgatorio que es el purgatorio como una especie de cámara de lugar en donde se pasa un tiempo para la purificación y de esta manera poder llegar al cielo porque la iglesia entonces pide que se ore por los difuntos nosotros plena certeza de quien va al cielo o quien va al infierno no es que la tengamos porque el juicio solo lo conoce Dios y el corazón solo lo conoce Dios pero partiendo de la vida que alguien ha llevado pues podemos hacer un juicio y decir esta persona está en el cielo esta persona está junto a Dios pero por aquellos que tenemos dudas serias de que efectivamente no han ido al cielo pero que por la misericordia de Dios tampoco han ido al infierno entonces por ellos nosotros oramos en general hay que orar por todos los difuntos orar también es una forma de dar un tributo pero padre donde queda la declaración que hizo el papa Francisco allá por a principios de 2015 cuando el decía que el infierno realmente no existe no el papa jamás ha dicho de que el infierno no existe hubo un teólogo en el siglo tercero llamado orígenes que dijo el infierno si existe solo que está vacío o sea es distinto entonces el papa Francisco dice en la misericordia de Dios o sea solamente se condena aquel que definitivamente le ha dado la espalda Jesucristo dice de que hay pecados que no van a ser perdonados acá ni allá y ese pecado que no va a ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? es no haber creído en el Hijo Único de Dios es decir cuando tú no crees en Jesús como el que trae la vida el que trae la salvación el que trae el perdón de los pecados el que destruye la muerte cuando tú no crees en Jesucristo definitivamente que le has dado la espalda a la propuesta de Dios la has rechazado deliberadamente esos que rechazan la oferta que rechazan el ofrecimiento que rechazan la misericordia y el perdón de Dios esas personas son las que van al infierno hay otros debates este padre que me gustaría que abordáramos en Estados Unidos yo le contaba el caso de en Nueva York se está debatiendo esto de ayudar a las personas a morir sobre todo las que sufren de algunas enfermedades graves había un caso de un joven puertorriqueño que sufría de cáncer cerebral y él abogó en diversas ocasiones que se le ayudara a dejar la vida y su madre es una de las abanderadas de esto de que se permita a personas con enfermedades terminales asistencia para ayudarles a morir ¿cómo ve la iglesia esos debates que existen no solo en Estados Unidos sino en diferentes partes del mundo e incluso yo sé que aquí en El Salvador puede existir gente que está pidiendo que le ayuden a dejar también la vida fíjate que interesante el papa Juan Pablo II ustedes se dieron cuenta que sufrió de sobremanera la última vez porque cuando le habían puesto la tracactomía la cuestión esta para respirar por la garganta la última vez cuando recae y todo que lo quieren llevar nuevamente al hospital Gemelli y el papa les dice déjeme ¿qué les estaba diciendo ahí? ¿estaba pidiéndole butanasia o qué? no el papa Juan Pablo II creo que nos da a nosotros el ejemplo dejen que la muerte siga su proceso natural es decir no es que se va a prolongar tanto ni mucho menos no déjenla que la muerte siga su curso natural por eso es que la iglesia está en contra de la eutanasia porque la eutanasia es matar de alguna manera o sea una cosa es de que yo estoy cerca del barranco pero otra cosa es que me den el empujón ¿sí o no? una cosa es que yo me tire y otra cosa es que me empujen entonces la eutanasia de alguna manera es darte ese empujoncito ya morirte entonces ahora yo sí entiendo de las personas que sufren de sobremanera pero entonces si tanto sufre y todo lo demás deje que la muerte siga su proceso natural ¿por qué a veces los seres humanos tenemos a las personas que están llaman le dicen que están entubadas ¿no? ¿qué pasa con eso? gente que ya tiene muerte cerebral ¿pero por qué te aferras a que esté ahí? a veces es nuestro egoísmo a veces esa persona estaría mejor ya en las manos de Dios que siga la muerte de su proceso natural yo conozco gente que tiene cuatro meses de estar entubada o sea eso es masoquismo o sea estar viendo una persona que está ahí decir ¿por qué no? pero no se podría ver como también como una ayuda para que muera al desintubar justamente pero si tu cuerpo ya no resiste si tu cuerpo ya no está apto para llevar la vida en todos estos aparatos es porque simplemente ya ha llegado el final de la vida o sea ya ha llegado su proceso en curso natural ha llegado a su final yo creo que esto la gente lo tiene que entender bien o sea cuando le ponen todo eso etcétera es porque a veces la familia se aferra y no quiere que se muera pero no quiere que se muera por el dolor que te va a causar no tanto por el dolor que está padeciendo es decir a veces somos bien injustos en esto si se le pueden quitar y dicen mire yo no puedo pagar tampoco cuántos niños cuántas personas que lo llevan al hospital después de estar dos o tres días por las cuentas enormes la familia dice yo ya no puedo pagar y me lo llevo y cuando te lo llevas se muere eso es eutanasia no no es eutanasia o sea tú ya no podías pagar tú te lo llevaste etcétera y yo conozco casos así entonces distinto es cuando le dices inyectenme una pónganme una inyección de un determinado sustancia que te va a provocar la muerte eso es eutanasia o sea provóqueme un paro respiratorio provóqueme un paro cardíaco provóqueme que se yo ahí si es eutanasia pero distinto de que el cuerpo en su naturaleza permita de que se den estos paros es distinto entonces por eso es que la iglesia católica ha sostenido en Europa y hay países que obviamente lo permiten en Holanda por ejemplo Bélgica o sea permiten la eutanasia e incluso hoy están en otras leyes que también puedes a los niños decir a los niños matarlos también la eutanasia para niños es decir un niño que nació con malformaciones un niño que te cuesta mucho dinero que estarlo llevando al médico es eutanasia aprovechando que está hablando del caso de los niños que piensa usted sobre esta situación que se va a debatir o se está debatiendo ya en la asamblea legislativa donde se está pidiendo reformas para hacer excepciones en el tema del aborto en casos específicos fíjate por ejemplo se habla del aborto terapéutico la palabra terapéutico es un tratamiento que se da a una persona es una terapia para recuperar la salud ¿cómo es posible que Dios en su infinita sabiduría haya creado la naturaleza y a la mujer que la prepara desde su concepción desde su su contextura física etcétera su composición biológica para que sea madre ¿cómo es posible que se pueda decir que quitarle o sacarle el niño del vientre es terapéutico? es decir para que se sane no el problema es que hay otras enfermedades que afectan y obviamente si está embarazada la mujer puede correr un riesgo mayor pero no es el embarazo que le provoca la enfermedad ¿pero qué pasa cuando hay niños que quedan fuera del útero también? eso se llaman embarazos ectópicos es decir están fuera del útero fuera del topo lugar fuera del lugar en ese caso igual mueren o sea difícilmente las probabilidades son mínimas científicamente hablando de que un niño se forme en las trompas de falopio porque los únicos lugares donde se puede formar en la trompa de falopio es un lugar ectópico entonces yo he conocido casos de formaciones ectópicas y los niños después de un determinado tiempo no se presta el lugar o sea entonces pero ustedes no estarían de acuerdo en que se le dé asistencia a la madre en determinados momentos que sabe que el niño está está fuera del útero para que vaya a un médico y como en este caso el ginecólogo le dice que puede estar en riesgo su vida y que se tiene que interrumpir porque el niño está fuera y que le haga un legrado es un aborto mira aunque el niño esté en las tropas de falopio en un lugar ectópico es decir fuera del lugar del útero si el niño está ahí respirando respirando en el sentido de que tiene vida porque pues ahí los pulmones no se le han quizás ni formado ni desarrollado pero en el caso de que esté ahí es posible de que pudiese llegar al complemento de la vida o en un momento determinado llegar a este lugar indicado pero caemos en lo mismo si se hace la interrupción es aborto si ese niño dice el médico mire señora tiene cuatro semanas de embarazo está en una formación ectópica pero esta formación lo mucho que puede durar es un mes más entonces mejor se lo vamos a sacar no porque una cosa es que se salga a él y otra cosa es que se lo saquen pero que pasaría en las consecuencias que puede tener para la salud de la madre sabiendo que el niño no va a vivir porque está fuera del utero yo pienso que una formación ectópica difícilmente lleva a una madre a un riesgo mayor de salud o de muerte incluso podría tener sangrados y todo lo demás además estos niños que se forman en las trompas de falopio las probabilidades de que lleguen a un embarazo prolongado es totalmente mínima es decir nosotros podríamos buscar pero yo le hago la pregunta porque hasta cierto punto a veces creo que la iglesia asume una posición un tanto dogmática Samuel perdón Manuel interesante ahora tú llegas y le dices a la mamá usted tiene formado el niño no en el útero entonces se lo vamos a interrumpir por su salud porque esto le va a afectar y la mamá te dice yo no quiero yo no quiero deje señor doctor gracias por estarme pero en el tema que se está debatiendo le hago la pregunta yo sé que está en la palestra yo sé que está en la palestra y ahí dice que se le debe de consultar a la mamá determinado si ella quiere interrumpir el embarazo si no pues continúa normal pero el punto dice que se busca que la persona tenga opinión sobre lo que ocurre porque hasta ahora la ley ha sido tan cerrada que no permite ni siquiera consultar si desea interrumpirlo o desea continuarlo entonces como ven ustedes esta situación o sea la iglesia la iglesia católica defiende la vida y como digo que más temprano que tarde ese niño va a morir porque no se va a poder desarrollar pero entonces caemos en lo mismo hay que seguir el proceso en esa formación de que se salga él solo porque si se interrumpe nosotros consideramos y creemos que se interrumpe la vida entonces muere esta persona claro son las personas las que tienen al final la decisión aunque aquí la ley no te lo permita pero al final hay cuantas personas y mira Manuel si pero ya se me quedo ya te relacioné con un periodista entonces otro periodista amigo mira Manuel aquí los abortos se practican una persona si está así mira sin y bulla hacen los mismos médicos si es en un legrado o los mismos médicos te dan medicina o sea aquí en el país de que no esté oficializado no quiere decir que no hay una práctica abortiva claro que hay una práctica abortiva aquí y en todos lados entonces nosotros nos oponemos al aborto y todo lo demás porque es parte de nuestros principios lo mismo la iglesia católica se opuso al divorcio en un tiempo y fue una guerra igual pero después que es lo que tenemos que hacer formar a la gente cuando una gente no tiene conciencia que le importa que la iglesia esté diciendo de que no tal es mi decisión y que va entonces lo que nosotros tenemos que hacer es formar la conciencia de la persona para que de su conciencia lo pueda enfrentar ese me parece a mi que es un buen punto que se debe hablar sobre los temas hablar sobre los temas la formación de la conciencia pero también a la gente y que darle información plena porque uno de los problemas aquí también en el país es que son temas tan delicados que se discuten tan superficialmente que entonces no podemos tener una opinión más seria y más fundamentada y a mi se me gustaría de que en estos en estos temas tan delicados lleguen especialistas lleguen especialistas y decir miren hablemos en base a la verdad en base a opiniones a los que unos quisieran no y la misma iglesia o sea la iglesia es abierta en un tiempo sabes tú Manuel que se permitía la píldora abortiva porque y la iglesia la permitía o sea yo estoy hablando en un tiempo del Papa Pablo VI porque científicamente se había comprobado de que eso no era abortivo decían en ese tiempo hoy después se dice que sí la iglesia se opone los tiempos van cambiando también pero es importante como digo que se pueda profundizar o sea no quedarse así vamos a hacer nuestra última pausa comercial o ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy ahora con tu prepago ilimitado puedes hablar a tu familia y amigos de Claro a solo 50 centavos diarios activando en el asterisco 555 numeral opción 2 llamadas ilimitadas a red Claro y por solo 99.99 llévate un smartphone prepago Huawei Y6 de 5 pulgadas con 1 giga de navegación más Facebook y Whatsapp gratis ilimitado además te devolvemos su valor en saldo claro que sí Acción 12 estos dos hombres han muerto en Normandía este en Omaha Beach Sean Ryan este hombre en Utah Peter Ryan este hombre murió hace una semana en Nueva Guinea Daniel Ryan enviaré a alguien a buscarlo vamos a sacarlo a toda costa de ahí salvar al soldado Ryan fue lo único decente que sacamos de toda esta porquería de guerra rescatando al soldado Ryan sábado 8 de la noche por primera vez en la historia electoral de Estados Unidos un hombre y una mujer se enfrentan en las urnas por la presidencia de la nación más poderosa del mundo Hillary Clinton y Donald Trump son los candidatos 220 millones de personas los convocados a elegir en RSM estamos preparados para la cobertura especial de este proceso electoral reportajes entrevistas enlaces en vivo y resultados de las históricas votaciones en Estados Unidos decide martes 8 de noviembre somos RSM red salvadoreña de medios estamos ya en la parte final de la entrevista de esta mañana que hemos estado conversando con el padre Luis Ayala que como les decíamos es doctor en historia moderna y contemporánea y está trabajando en la diócesis allá en la zona de Santiago de María en Usulután padre ¿cuál podría ser la conclusión en este día de los difuntos para todos los salvadoreños que van a visitar los campos santos para todos los salvadoreños que están recordando a todos los seres queridos en un día como este? yo si quisiera decirle a la gente no olvidemos a estos seres que han sido parte de nuestra vida es lamentable y triste cuando vas a los cementerios y ves tumbas olvidadas totalmente en el abandono deterioradas se ve que esa persona nadie la recuerda nadie más se acercó a hacer un arreglo llevarle una flor y a ponerle un poco de pintura y da mucha tristeza y hoy si quisiera invitar a aquellos que tienen un resentimiento contra este ser que murió que es un difunto decirles de que lo perdonen en su corazón y un gesto bonito de perdonarlos es ir al cementerio y llévele un ramo de flores y yo le te perdono o sea yo si quiero llamar al perdón en este país que vivimos de tanta deseo y sed de vendetta no o sea desde que diciéramos que se mueran todos los que son adversarios los que no piensan como nosotros no hacer una reflexión estamos en el día de los difuntos pero definitivamente a estas personas que nos han precedido nosotros tenemos que recordarles y hoy no pierde el impulso vaya no importa si está llovinando o no está llovinando llegue donde es el ser querido comparta que sea unos minutos con él haga una oración y que Dios definitivamente también prepare su corazón para el día que a usted le toque esta realidad la pregunta es como aprender a perdonar es otro tema importantísimo miren el perdón es una gracia que Dios lo da nosotros por las puras fuerzas no podemos perdonar no podemos perdonar porque porque ese es un sentimiento que Dios te pone cuando limpia y sana tu corazón pero esto lo podemos adquirir desde la fe cuanta gente que no puede perdonar porque no tiene a Dios en su corazón el que perdona a través de ti es el mismo Dios pero tenemos que limpiar y dejar espacio a Dios para que sane tus heridas para que puedas cambiar tus sentimientos tus pensamientos y de esta manera conceder el perdón bueno padre yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros esta mañana y también tenemos ya en la línea a la doctora Margarita Mendoza Burgos y con ella vamos a estar abordando precisamente esta situación del día de los difuntos doctora como se aborda digamos desde el punto de vista psicológico el desprendimiento cuando un ser querido fallece bueno la verdad que el abordaje no es fácil primero hay una reacción de no esto no puede ser sobre todo cuando hay gente joven o es una gente que muere de repente cuando la gente ha tenido un proceso largo de enfermedad sea joven o mayor es un poco más fácil porque hemos tenido tiempo para adaptarnos entonces es bien importante eso si la persona que ha muerto es joven si las muertes son de repente o nos dan tiempo para adaptarnos pero definitivamente que no es fácil algunos psicólogos hablan de diferentes etapas que si de alguna manera se pasan como es en la negación la que acabo de decir enojo porque nos pasa a nosotros Dios se olvidó de nosotros luego empieza a haber cierto deseo como de pactar con Dios y yo sobre todo cuando la gente está en enfermedades o con un pensamiento mágico si esta gente reviviera yo sería así y asá con ella luego pues uno se deprime y luego acepta aunque y bien hay que decirlo estas etapas no tienen por qué pasar en ese orden ni necesariamente en un tiempo determinado doctora le vamos a pedir que siga con nosotros porque nos interesa abordar cada una de esas etapas y eso lo vamos a hacer cuando después de la de la pausa comercial pero eso lo queremos dar a las personas que están en sintonía de Noticiero Hechos un adelanto de su punto de vista así es que le vamos a rogar que nos espere ahí un momentito vamos a ir a comerciales y luego vamos a regresar con usted para sostener esta conversación plenamente perfecto gracias y nosotros despedimos pues al padre Luis Ayala gracias por haber estado con nosotros gracias por tomar parte de su tiempo para venir aquí a Noticiero Hechos AM a conversar sobre este tema un gusto gracias a Canal 12 al RSM gracias de verdad por la invitación y bueno pues nada hay que ir a darles un poquito de tributo a nuestros seres queridos los difuntos así vamos al final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese 2 de noviembre les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a darle seguimiento a esta conversación con la doctora Margarita Mendoza Burgos y también tenemos más noticias para ustedes así es que ya regresamos Mister Donut 24 horas porque el hambre no duerme presentó ¿Por qué la gripe es mala? Porque mi mami no me puede dar besitos cuando tiene gripe cuando mi papá tiene gripe no me lleva al parque y no me ayudan con las tareas porque solo pasa acostado y no juega conmigo es mala porque mamá se pone triste sea la gripe no más caritas tristes cuando llegue la gripe toma Virogrip Virogrip ataca todos los síntomas de la gripe incluyendo la tos tú sin gripe y ellos felices toma Virogrip y adiós a la gripe Super Selectos presenta las super irresistibles las mejores ofertas en tus productos favoritos crema dental colgate luminous white brilliant white o instant white 125 ml 255 harina de maíz maseca 5 libras 225 pañales foggis classic mega de 32 a 48 unidades 699 papel higiénico scott mega 12 rollos 499 tripac jabón 6 425 gramos 229 Super Selectos Noticiero Sonora Información al Instante De lunes a viernes a la una de la tarde A la una de la tarde Ahora te presentaremos la información de último momento Bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Sonora A la una de la tarde en el 104.5 FM Somos Sonora Información al Instante Continuamos con Hechos AM El 12 va con vos 7 de la mañana con 40 minutos gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos y de Canal 12 ya lo abordabas tú a través de la entrevista Manuel pero de hecho nosotros seguimos conectados con la doctora Margarita Mendoza Burgos para abordar este tema de el duelo cómo sobrellevarlo sabemos que una persona y ya nos empezaba usted a explicar doctora bienvenida nuevamente que una persona pasa por ciertas etapas pero cuál es el momento en el que los familiares de esta persona o los amigos o los cercanos a ella deberíamos preocuparnos de ver que se extiende por demasiado tiempo es decir hay un tiempo prudencial en el que esta persona debería superar esta etapa de duelo y en el que ya nosotros deberíamos de preocuparnos por ella sí generalmente se considera alrededor de seis meses pero yo prefiero centrarme en que esa persona en la capacidad que esa persona tiene para volver a sus antiguas rutinas no necesariamente en el tiempo y también en lo fuerte que es el sentimiento que ella siente como si por ejemplo esa persona se abandona en la cama deja de bañarse estamos ante una depresión que es un poco más grande de lo que debiera y tenemos que atenderla independientemente pasado el tiempo que haya pasado una cosa bien importante es los niños qué hacer con los niños y el duelo es bien importante que a los niños se les hable claro de lo que está sucediendo y con palabras sencillas los niños media vez se les diga la verdad manejan bastante bien el duelo y lo manejan mejor si se les dice la verdad y no se les trata de hacer demasiada metáfora entonces lo tienen más fácil el confundirse y por ende más difícil solucionar el duelo si me imagino que esto tiene que ver doctora buenos días saludos a Carlos Artiga buenos días con el tema de que pues el niño ha tenido menos tiempo de desarrollar ese sentido de pertenencia eterna que tienen algunos adultos que consideran que su pareja su papá su mamá su hijo es de ellos y va a estar con ellos siempre y se niegan a pensar algo que es una realidad la realidad más grande de todo el mundo doctora es que todos tenemos un día y una hora de partida lo que sucede es que no sabemos y pocas veces estamos preparados cómo se puede hacer para y evitando caer claro está en una digámoslo paranoia pero cómo se puede hacer para preparar a las personas desde pequeños para aceptar y saber que ese momento va a llegar eventualmente y que hay que estar preparado bueno es bien importante hablar de ello con naturalidad y aprovechando muchas veces circunstancias por ejemplo la muerte de un animalito de una mascota en nuestro país realmente explicar la muerte es relativamente fácil con tanto muerto cada día a nuestro alrededor explicarle a la gente que bueno hay gente que Dios llama antes si usted tiene un concepto religioso o hay gente que se va antes si no lo tiene y que esa ida es total en lo que es físico pero que siempre puede existir en nuestras mentes en nuestros corazones porque siempre lo vamos a recordar igual lo puede hacer con un animalito y es una forma de que los niños pues se vayan acostumbrando al concepto de muerte también es importante relacionarlo con algo que podemos prepararnos a través de nuestra vida tratando de estar felices con nuestros seres queridos de fomentar la armonía porque uno nunca sabe cuando le toca irse o cuando Dios lo llama a su lado depende de sus creencias la forma de explicárselo hay diferentes situaciones doctora que obviamente ocurren en diferentes partes del mundo y El Salvador no es la excepción hay muertes naturales hay muertes por enfermedades pero hay muertes traumáticas en accidentes y hay muertes violentas ya usted lo decía en El Salvador es una situación extremadamente complicada pero tiene que ser diferente el abordaje ¿cuál sería su recomendación para esas muertes traumáticas? bueno definitivamente las muertes traumáticas las muertes violentas por homicidios aún las de suicidio son más difíciles de explicar son más dolorosas y cuesta más elaborar el duelo de ellas que incluso cuando una persona un accidente o un terremoto es más fácil de explicar que a alguien que lo han matado que lo han asesinado o alguien que se ha suicidado y la forma de abordarla es lo más importante es hablar de estas muertes con naturalidad ya sea ante un adulto o ante un niño y lo que hace la gente es totalmente lo contrario trata de evitar de hablar del tema tampoco hay que hablar y hablar y hablar constantemente del tema pero sí el ideal es tratarlas con naturalidad expresarlas y sobre todo no reprimir ni llanto ni reacciones de cólera aunque nos parezcan súper malas paganas o groseras es importante que la gente reaccione que saque su cólera que llore también que saque su tristeza antes hasta se acostumbraban plañideras que iban llorando y era para hacer que se expresara más ese llanto ese dolor a mayor expresión a un tiempo pronto es más fácil superar el dolor que cuando la gente reprime el dolor o la ira lo que tenga doctora otra pregunta que pasa es algo que sucede también bastante común que pasa si una persona digamos en el momento o días después todavía no asimila una pérdida puede ser que meses después o años después llegue este duelo o no llega o que pasa en esos casos definitivamente que eso nos va a pasar una factura debería llegar el duelo en un momento determinado si no sucede esa persona debe de buscar ayuda muchas veces también como decía el padre oí por ahí que se muere gente que uno no quiere del todo o sea que hay sentimientos ambivalentes con esas personas y aunque sea el padre o la madre un hermano es bien importante aún en esos casos superar el duelo tratar de hacer las fases con esa persona que murió y aparte de la gracia de Dios pues muchas veces también se necesita de ayuda psicológica para elaborar ese duelo ese duelo no elaborado nos puede pasar la factura en una enfermedad física o en otro tipo de problema yo tuve un consultante al que quiero mucho porque siempre se recuerda de mí y este señor tenía miedo a las tormentas a que le pasaran cosas y llovía y era porque tenía un duelo no elaborado con su padre y nos costó un poco de trabajo realizarlo pero se realizó y él se liberó de ese miedo que tenía o sea es increíble como un duelo no realizado puede incidir hasta en un cáncer o en una enfermedad mental en un problema mental si puede generar eso doctora muchas gracias un gusto conversar siempre con usted queda claro que lo que a uno más le afecta es el dolor de no haber arreglado las cosas en vida con las personas que se van ese sentimiento es una señal de que en vida hay que estar en paz con las personas para cuando mueran uno no se quede con ese resentimiento doctora muchas gracias exacto y bueno vean mi web que ustedes ya la repetirán muchas gracias muchas gracias buen día muy amable la doctora Margarita Mendoza Burgos hablando desde el punto de vista psicológico gracias por continuar en sintonía de noticiero hechos y de canal 12 ya lo abordabas tú a través de la entrevista Manuel pero de hecho nosotros seguimos conectados con la doctora Margarita Mendoza Burgos para abordar este tema de el duelo cómo sobrellevarlo sabemos que una persona y ya nos empezaba usted a explicar en la doctora Margarita